bueno vamos a ver ahí pusimos la siguiente partida vamos a venir acá a ver esta de minela estamos viendo si quería ver si se veía bien bueno el 4 e5 caballo f3 caballo f6 la petro bueno ya está la voy a sacar la partida no? una petro en serio caballo por e5 d6 caballo f3 caballo por e4 d3 encima juega blanco juega la variante más aburrida que hay blanco esto no se puede creer bienvenido a tag sparrow bienvenido espera 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 que esto se merece un solo acá tenemos al maestro fide a tag sparrow que tiene un canal de twitch también muy bueno muchas gracias por el follow ese d3 ese d3 es o sea estamos jugando la variante más aburrida de la variante más aburrida básicamente creo que creo que es más aburrida que dama e2 creo que d3 es todavía más aburrida que es esto al file e2 al file e7 enroque caballo c6 caballo c3 enroque ninguno quiere avanzar en el centro no como que ninguno quiere ganar territorio esto hay un juego hay un juego que es así como que uno se va armando su las piezas en su territorio es una es como un es una variante antigua de del ajedrez donde uno pone sus piezas en las primeras filas y después vemos que es lo que sale al file e3 juega al file e6 d4 ahí está el blanco ganando espacio el blanco ya está casi ganado con su peón en d4 claro el shogi ese creo que es el que decía santos vos vos usted sí que me entiende d4 es una jugada prácticamente ganadora a6 el negro juega en el verdadero espíritu de la línea y acá d5 no por qué por qué no gana pieza de 5 gana pieza no se colgó una pieza al negro díganme que no estoy calculando mal díganme que no estoy calculando mal pero creo que acá el blanco ganaba pieza y no la vio el blanco el blanco jugó al file g5 es que no no para para que esta partida esta partida es va a ser memorable esta partida caballo d5 no claramente no la vio ninguno de los dos no caballo d5 al file por e7 caballo dc por e7 caballo por d5 caballo por bueno c4 ahí un poco de agresión minela va de negras minela va de negras c4 hay un poco caballo f4 ojo que el negro sigue activando sus piezas ojo con ese caballo en f4 bienvenido córdoba d5 caballo encima cambian todas las piezas son jugadores muy muy tranquilos al file g4 y si más y mi en eso tenés mucha razón dama d3 dama f6 b3 y por supuesto que cambia todo en f3 por supuesto bueno este final este final es es obviamente tabla qué onda qué qué pasa acá a ver en algún momento va a pasar algo minela eso es lo que quiero saber este final de torre se pone interesante g6 torre de f ae1 torre de ae1 bueno ese no me gusta no uno prefiere poner la torre de f en e8 para que el rey pueda estar más cerca del centro en cambio jugando torre de a e8 el rey acá digamos puede ir a f6 pero se está tapando los peones es como menos y la torre de f8 quedó encerrada por eso torre de f a ae8 es es un poco más preciso entonces vos podés jugar con el rey acá incluso hasta podés cambiar torres y después con la otra torre tal vez buscar un b5 o avanzar el peón de a buscar algo por el flanco de dama esto esto luce mejor torre de a e8 rey g2 rey g7 bueno rey g3 rey h6 por qué mandas el rey para ahí por qué no el rey siempre tiene que ir para el centro rey f6 sería lo lo normal uno tiene que tratar de en el final que el rey esté activo y el rey está más activo en f6 tiene más movilidad tiene más opciones en f6 que en h6 eso es medio raro que a blanco jugó f4 claro y ves que tu rey apenas puede moverse tuviste que volver para atrás ahí perdiste algunos tiempos ¿no? y ahora sí rey f6 bueno ahí perdiste algunos tiempos un poco gratis torre e4 bueno ahí le cambiaste torre ja que bueno ahí le ganaste la columna ¿no? ese torre e4 de blanco probablemente no fue una buena idea y de pronto la posición del negro me está gustando ¿no? incluso acá ya parece que está medio ganando un peón que mal que mal ese torre e4 que hizo bastante mal ahora el autaro y sargón si torre e3 que también le habían dicho hace un rato ¿no? torre e3 parece parece un poco más correcto ¿no? porque obviamente si come el blanco puede comer de peón y unir los peones ¿no? y si rey f5 hasta poder jugar torre e1 torre e3 parece buena torre e4 parece un grave error si muy bien la captura ja que rey f5 torre d1 torre e4 bueno ahí te estás te estás agrandando ahora me está gustando esto torre d3 bueno ahí ya ganaste un peón ahora ¿cómo se gana esto? ¿no? torre e4 ja que torre e3 no 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 gente dejemos algo en claro ¿sí? este el rival de Minera no sé si me está viendo probablemente no probablemente ni siquiera habla español pero quiero que dejemos algo algo en claro si ustedes tienen material de menos no vayan al final de peones el final de peones con un peón de menos se gana casi siempre en cambio los finales de torres o algún los finales de torres hay un montón de quesas en tablas los finales de piezas menores también de alfiles, de caballos, de damas cuantas más piezas hay en el tablero menos valioso es el plan de más torre e3 es un gravísimo error si el blanco acá jugara torre d2 el negro igual está muchísimo mejor e incluso tal vez el negro esté ganado pero queda mucha partida por delante en cambio jugando torre e3 esto se gana pero caminando esto ahora es súper fácil rey f4 me gusta ¿no? porque cambiar es bueno pero en realidad como la torre está clavada es mejor activar el rey claro el torre e3 lo tenía que hacer antes se confundió el momento de hacer torre e3 torre por e4 rey por e4 f3 rey f4 rey f2 bueno este final está ganado vamos a ver la técnica del negro para ganar este final hay que avanzar el negro tiene un peón de más en el flanco rey así que hay que crear un peón libre acá uno siempre tiene que jugar en el flanco donde tiene ventaja si tenemos ventaja en el flanco de rey entonces ahí es donde hay que jugar y ahora con la sencilla g4 el negro va a crear un peón libre alejado muy bien g3 no sé si está muy bien porque en este tipo de finales la estrategia básica es la siguiente este peón libre es lo que se llama un peón libre alejado está alejado de todos los demás peones entonces la estrategia suele ser no coronar ese peón sino entregar ese peón y con el rey irse a comer todos los peones del flanco dama esta es la estrategia típica entonces si vos jugas g3 lo que estás haciendo es que al blanco le sea más fácil comer el peón porque ya tiene el rey cerca acá la jugada más directa es jugar directamente rey g4 tiene que jugar rey g3 y a rey acá todavía tiene que comer el peón entonces el rey blanco no puede acercarse y ahí nos comemos todos los peones acá tenés para elegir si me como este y tengo acá el peón libre y se gana en cambio si vos jugas g3 el blanco come el peón mucho más rápido hay que tratar de que el peón esté lo más lejos posible del rey igual está ganado este final digamos pero en otras ocasiones este avance del peón puede significar perder medio punto si hubiera menos peones en el otro flanco si solo hubieran peones torre alguna cosa así entonces traten de no acercar el peón si la idea es entregar el peón que esté lo más lejos posible del rey rival para que tenga que perder más tiempos en comerlo en la academia en estudiandoajedrez.com que está acá en el enlace acá arriba que es mi academia hemos estado todo un mes analizando finales de peones esto lo estudiamos y un montón de otras estrategias e ideas súper importantes de los finales así que pueden buscar más información ahí jugó b4 el blanco a4 me gusta porque ahora la idea es comerse el peón de a3 y el peón de a va a ganar c5 y ahí rey e4 peón por peón por rey por rey d5 la idea se cae de todo y este peón corona bueno no corona corona el de a entonces ahí está y ahí gana muy bien muy bien muy bien minela lo que pasa que digamos ese pequeño detalle de no avanzar tanto el peón de g porque podría haber sido significante significante no significativo en esta ocasión no no lo fue pero si hubiera menos peones en el franco dama podría haber sido tranquilamente